Bueno, buenos días, muchas gracias por la visita. Tenemos a partir de noviembre una gira programada. Primero vamos a estar, estoy hablando de Tute Cabrero, vamos a estar en Mar de Plata dentro del marco de un encuentro que lleva el nombre de Teatraso, donde vamos a estar en el Teatro Liberar. El sábado 5 de noviembre, a las 18 horas, este es un festival que convoca alrededor de 20, 25 grupos de teatro de toda la provincia. Hemos sido invitados y vamos a participar. El 11 de noviembre, que es viernes, a las 10 y media de la noche, vamos a estar en la Ranchería, un teatro tradicional de la ciudad de Buenos Aires, donde también hemos hecho los contactos y muy amablemente esta gente, luego de ver el producto que tenemos para mostrar, dijeron que les encantaría que estuviéramos, así que vamos a estar ahí, en Cava. El 19 de noviembre vamos a estar en un encuentrito, digamos, por darle un nombre, donde vamos a estar en Inegindar, donde el Teatro Indartense va a volver a presentar una de las obras, El Avaro, y nosotros vamos a presentar Tute Cabrero, con todo lo que significa, digo, el marco de la presentación en las localidades, donde siempre es una situación especial, más allá de lo teatral, porque, bueno, funciona la cantina, digamos, es un encuentro de teatro muy ameno. Muy ameno. Sí, sí, son dos obras que puede ver todo el público, digamos, y la verdad que uno la pasa muy, muy bien. Y después saltamos a Diciembre, donde vamos a estar el domingo 4 de Diciembre, en Abemus Teatro, en Pergamino. Hay todavía ahí pendiente una función en Rojas, que tenemos que ver la fecha, pero bueno, todavía no tenemos definido eso, pero en principio son estas cuatro funciones que nos va a hacer recorrer la provincia, se va a ir a Mar del Plata, estamos muy contentos con esto. También a Capital, digo, tenemos una expectativa ya importante, porque, bueno, hay mucha gente que nos conoce, mucha gente, muchos amigos, mucha gente que no ha podido venir a ver la obra Salto, y que esperamos que allá nos acompañen. Y la de Inés Indar, como te decía, también es una función muy especial. También estamos viendo con el grupo de teatro de Inés Indar la posibilidad de ir a la localidad de Arroyo Dulce, que el grupo de Indar hizo el contacto y es posible que estemos el domingo 20. Y Arroyo Dulce es teatrera. Y Arroyo Dulce es una localidad teatrera, sí. Así que es posible que estemos el domingo 20 de noviembre en Arroyo Dulce con la propuesta de la gente del teatro de Inés Indar. Eso es lo que tenemos planeado, nosotros estamos realmente muy felices, estamos re-ensayando, obviamente, pasando nuevamente la obra. Yo creo que las dos obras están bien, están armaditas. Con Tutte hemos estado ensayando esta semana. Y la verdad que la obra ya no es más del director ni de nadie, de los actores, ellos exactamente. Ellos en definitiva la hacen y la deshacen a su antojo, cosa que a mí me deja muy tranquilo, porque veo que la tienen muy inmersa y saben de lo que están hablando ellos sobre el escenario.